¡Suscríbete al canal! 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 por los niños y los jóvenes. Vivieron un mes en esta comunidad, en San José, y el primer día les robaron todas sus pertenencias y confirmaron que hacía falta un proyecto de prevención de violencia y de ayuda a los niños aquí. La obra de teatro de los niños de aquí es resultado de la reflexión que ellos tienen. Ellos tienen reflexiones sobre la autoestima, sobre lo que quieren en la vida, lo que piensan sobre ella, sobre sus alegrías y sus penas, y toman unas reflexiones que es como un diario, y ese diario se convierte en un libreto, y el libreto se convierte en una obra de teatro, por eso el teatro y por eso la formación al revés. Esa es una abuelita que tiene cinco nietos, abuelas que habían dejado de criar y tienen que volver a criar, y el problema es que no es que le toque criar porque ellas lo hacen con amor, es que le toca criar nietos que han sido lastimados emocionalmente y ellas no tienen las herramientas para cuidar a sus nietos, y tienen que sacar de donde no tienen para demostrar felicidad, amor y que todo se puede. Yo llegué aquí porque me dieron la custodia de mis nietos, ellos llegaron aquí bien destruidos porque pasaron por unas situaciones bien delicadas, llorosos, tristes, la autoestima, pues, porque fue bien difícil para ellos, y tú los ves ahora y son totalmente diferentes. Más ves a la pequeña, que fue la que empezó ahora última, porque empiezan a los siete años, y a ella ya se le ve el cambio, siempre se está sonriendo, ella llega aquí al portón con una sonrisa, que jamás tú pensarías que ella pasó por tantas situaciones. Y la satisfacción de verlos a ellos, como han ido evolucionando y como han superado, fue bien grande. Entonces, ¿está todo el mundo ready? Sí. Tienen diferentes brochitas. Esta vez pueden hacer puntitos con estas, pueden hacer texturas también con la antena. Pueden hacer primero, pueden pintar la antena del color que quieran, y cuando se teca un poquito, pues entonces le hacen otros efectos arriba de la antena. Pueden poner la mano también. Dejen la puerta aquí un momentito. Quiero que cada uno se pare frente a su antena, para que todo el mundo sea claro qué antena le toca. Aquí hay una antena, mira a ella que me agita. Acá hay otra. Ok, déjame verlo. ¿Todo el mundo está frente a su antena? Sí. Su antena, su antena, su antena. Entonces. ¿Y se puede picar? Sí. ¡Todo el mundo está contigo! Sí. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Subtivo de otro vídeo! ¿Y aquí estáis antes del vídeo? ¡Gracias! 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 Yo sé que a mí nos gusta hablar mucho, ¿verdad? Yo sé que a ustedes tampoco les gusta escuchar tanta cosa, pero no me puedo ir sin despedirme y darles las gracias de darme la oportunidad de estar aquí. Para mí, pues yo empecé a jugar bolígol a la edad de ustedes, así que ahí me desarrollé. Seguí en la escuela y seguí en la universidad y por eso es que ahora sigo jugando, ¿no? Así que los exhorto a que sigan manteniéndose en el deporte, sea el deporte que sea. El bolígol me encantó desde el principio, pero yo hacía baloncesto, hacía diferentes deportes, así que los exhorto a que sigan el deporte y estoy en la mejor disposición. Así que nada, muchas gracias y deseo un aplauso a ustedes mismos. Yo vivo con mis dos abuelos, mi papá, mi tía y mis dos primos. No vivo con mi mamá, pero sí la veo, tengo una relación muy buena con ella, comparto con ella. Crearte para mí es como una segunda casa, donde yo puedo, me siento cómodo aquí, donde yo puedo estar tranquilo, donde yo puedo compartir, donde yo puedo expresar mis sentimientos. Sin el centro de Crearte yo no puedo vivir, porque es como una segunda vida para mí. Y cuando yo termine mi cuarto año aquí, pues, seguiré viniendo, aunque esté estudiando o esté trabajando, saber un tiempo de mi vida para venir aquí. Si no estuviera el centro, estos niños donde iban a estar es en la calle. Porque aquí es donde ellos, esta es su vida, estar aquí por las tardes, aunque no haya servicio, aunque estemos en receso por inventario, por ejemplo, junio, julio, ellos no salen de aquí. Ellos siempre van a llegar, siempre van a estar buscando lo que no reciben en su casa. Yo iba caminando, me estaba mojando, un aguacero, y vi una cartulina que decía, termina el cuarto año en tres meses, y, pues, vine, pregunté y me matriculé. Tira la sábana, salta a la cama, vamos a conquistar toda la casa de todos los demás. Yo cuando llegué aquí, lo único que yo quería hacer era terminar el cuarto año. Pero después, cuando yo supe, cuando yo hice mi primer ensayo, yo hice un ensayo de música, de la música, de la historia, y redactar una información en tus propias palabras. O sea, un ensayo de ocho páginas. Y yo decirte antes, yo soy capaz de hacer un ensayo. Eso fue lo más que me llenó así, hacer un ensayo. O sea, esta es la linda tierra que busco yo. Es Borinquen la hija, la hija del mar y el sol. Del mar y el sol, del mar y el sol. El mar y el sol, del mar y el sol, del mar y el sol. Trabaja sin pedir nada a cambio y sabes que estás haciendo el bien por unos niños que en realidad tienen algunas necesidades que no todo el mundo tiene. A mucha gente le cuesta, a mí por lo menos en lo personal no. Si tú ves a alguien que puedas ayudar, ¿por qué no lo puedes ayudar? Un poquito de tu tiempo no se te va a caer la vida por recordar ese poquito. Un poquito, mucha gente hace un gran caos. Direct TV ha logrado demasiado. Además, en lo mucho o en lo poco, ellos han logrado lo que los niños y jóvenes de esta comunidad se merecen. Todos los salones los han puesto súper lindos. El centro prácticamente lo han pintado completo. La cocina, que la cocina que nosotros teníamos hace nueve años, la remodelaron completa. Yo creo que lo que ha logrado, direct TV, yo creo que es la compañía que más ha hecho aquí, aquí en Crearte. Primero, por lo que nos han donado y segundo, por la esencia de la gente. Yo creo que eso es lo más importante. Yo creo que empresas como la nuestra, por ejemplo, tienen que, como entidades fuertes, extender el brazo. Es decir, si nos beneficiamos de cosas muy lindas de la sociedad, nos beneficiamos de los consumidores que servimos en Latinoamérica. Pero, ¿sabes qué? Nos preocupamos también con el bienestar de la sociedad. Yo creo que esto es lo que pasa. Y nosotros, además del servicio tecnológico que podamos dar a la isla con nuestra marca, aquí están las manos. Que lo podamos hacer también en vivo. Parte de todo esto es que especialmente esos grandes de 16 y 18 puedan vernos como ejemplo. Hay otras personas a las que ayudar siempre. No importa tu estado, tu civil, no importa tu forma de vivir, siempre es importante que estén dando la mano. Yo creo que no es un buen momento en lo que descansan los pies porque los tienen medio hinchados. Y están medio cansados. De que ustedes puedan disfrutar a las nenas de bomba. Y ahora, en día, están medio cansados. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video